Bienvenida a Célida y a Cáceres. Muchas gracias por acompañar a mi abuelo el día de hoy. Yo me tomaré un momento para hablar en nombre de sus nietos, los jóvenes de la Comunidad Estrada. Creo que no miento al decir que nuestro abuelo ha cumplido un papel fundamental, no solamente en nuestra infancia, en nuestro pasado, sino también en nuestro presente y en lo que queda de nuestras vidas, en nuestros futuros. Ser nieto de la Comunidad Estrada, pues, es un regalo, es un tesoro, es un honor, también es una gran responsabilidad. Creo que no lo vamos haciendo nada mal, en nuestra familia tenemos un director de cine en Los Ángeles, una chef en México, tenemos creadores del mercadeo, del café, de la cocina y, bueno, esta cantante que les habla el día de hoy. Recuerdo cuando éramos pequeños, nuestros padres solían dejarnos en casa de los abuelos y no importaba, porque era un ambiente de ensueño y de creación y todo eso ha incluido en lo que somos el día de hoy. Hace un par de años que comencé este camino musical, quise hacerle un homenaje a esa persona que me regaló el arte y tomé uno de sus poemas, cuando las lámparas, un poema que le escribió a mi abuela y le puse música. Esto fue un poco como ponerse en una camisa de fuerza, porque entonces ahora él quiere que yo componga muchas canciones con sus poemas y no es fácil ponerle música a tales reflexiones, a tales palabras y luego transmitírselas a la gente. Pero bueno, ahí vamos y les regalo un poco de lo que hago, mis canciones, esto es cuando las llamo.